¿Sabías que la Hyundai Tucson es una de las SUV medianas más inseguras entre todos sus rivales? Según el estudio del programa de evaluación de vehículos nuevos para América Latina y el Caribe, la Tucson correspondiente a la cuarta generación que es exactamente la que ves ahora mismo en pantalla, solo logró sacar 3 estrellas de seguridad con la versión que trae 6 bolsas de aire, mientras que las versiones que cuentan con solo 2 bolsas de aire, lograron sacar 0 estrellas de seguridad. Esto significa que incluso el Volkswagen Nibus que cuesta más barato que la Tucson, resulta ser mucho más seguro ya que obtuvo 5 estrellas en seguridad. Además, las versiones de la Tucson con 2 bolsas de aire aún se venden en algunos países como Bolivia. También debes saber que en la mayoría de países de Latinoamérica, la Tucson se vende con el motor de la generación anterior, es decir, que utiliza el propulsor de 2 litros con inyección multipunto, que se convierte en el más ineficiente con el consumo de la gasolina en este segmento. Si bien es cierto que en los países más desarrollados como Estados Unidos, o en los países que pertenecen a la Unión Europea, la Tucson tiene una construcción mucho más robusta y segura que las que se venden en Latinoamérica. Es por eso que en estos países la seguridad de la Tucson alcanza las 5 estrellas. A diferencia de nosotros los latinoamericanos, que recibimos un vehículo con bajos niveles de fabricación, como si nuestra vida poco importara, y solo nos utilicen para vendernos un producto con una mayor ganancia a costa de reducir costos en seguridad. Muchos ya sabrán que el Kia Sportage comparte la misma plataforma y motorización del Hyundai Tucson, y obviamente que los bajos niveles de seguridad tampoco son ajenos a este vehículo, el cual también sacó 3 estrellas de seguridad con las versiones con 6 bolsas de aire, y 0 estrellas de seguridad con las versiones con solo 2 bolsas de aire. Esto debería llamarnos a la reflexión, porque a pesar de que nosotros los consumidores pagamos mucho dinero para comprar estos productos, no recibimos la seguridad necesaria que nos ayuden en caso de sufrir un accidente. Con respecto a las motorizaciones, también pasa lo mismo que en la Tucson, es decir, que la mayoría de versiones vienen con el motor antiguo de la generación anterior, que es un 2 litros con inyección multipunto, el cual es muy sediento con la gasolina. Para aquellos vendedores de autos que muchas veces critican nuestros videos, seguramente defenderán estos vehículos con los viejos motores de 2 litros, alegando que son útiles para países donde se utiliza gas licuado de petróleo o GLP. Sin embargo, también hay reportes en algunos foros, donde estos vehículos con gas han terminado incendiándose completamente tal como puedes ver en las imágenes. Existen otras alternativas mejores que podemos recomendarte, como por ejemplo la RAV4 de la marca Toyota, que en las pruebas de choque de Latin NCAP, obtuvo 5 estrellas siendo la máxima calificación en estos estudios. Si bien es cierto que la RAV4 es muy básica, y que tanto el equipamiento tecnológico como la calidad de materiales es menor a la competencia, la seguridad resulta ser un pilar bastante importante para la marca Toyota, lo que finalmente también eleva el precio de sus vehículos. Otro vehículo que también califica positivamente en las pruebas de choque de Latin NCAP es el nuevo Mitsubishi Outlander, que ahora trae 7 bolsas de aire, las cuales incluso cubren las rodillas del conductor en caso de sufrir un accidente. La marca Nissan también ha decidido mejorar la seguridad en sus vehículos. Por ejemplo, el Nissan Qashqai es un producto altamente seguro que compite con ventaja sobre Kia y Hyundai, pues en las pruebas que estás viendo ahora mismo en pantalla, el Nissan Qashqai logró sobresalir con 5 estrellas en seguridad, con lo que se convierte en una SUV bastante segura para ti y tu familia. El Seat Ateca también logró obtener 5 estrellas en seguridad, convirtiendo a la marca española en una de las más seguras que se venden en el mercado latinoamericano, pues la mayoría de sus productos tienen completos los sistemas de seguridad tanto activos como pasivos, aunque debido a las pocas ventas, el acceso a repuestos para sus vehículos es un poco complicado. Otro vehículo bastante inseguro es el Jeep Renegad, pues según las pruebas de choque de Latin Encap, obtuvo una sola estrella con la versión que trae 2 bolsas de aire, y con la versión que trae 6 bolsas de aire, solo alcanzó 3 estrellas en las pruebas de choque de la Euro Encap. Con esto concluimos que este producto es muy inseguro, que ni siquiera con 6 bolsas de aire puedes mermar las consecuencias graves en caso de sufrir un accidente, y lo peor, es que se trata de un vehículo que no es para nada barato de poder comprar, pues en la mayoría de países latinoamericanos se encuentra por encima de los $25,000. Otro vehículo inseguro de esta marca norteamericana es el Jeep Wrangler, que con sus bajos niveles de seguridad solo logró obtener una estrella en las pruebas de choque de la Euro Encap. Por lo tanto, a pesar de ser un vehículo que cuesta por encima de los $80,000, los niveles de seguridad son similares a los de un vehículo que cuesta $10,000. El Renault Duster es el crossover más inseguro que puedes comprar actualmente, ya que ni siquiera tienes la posibilidad de comprar una versión con 6 bolsas de aire, puesto que absolutamente todas las versiones vienen con solo 2 bolsas de aire, incluso aquellas que cuestan arriba de $25,000. Esta versión fue examinada en las pruebas de choque de Latin Encap, y obviamente que el resultado sin sorprendernos es de 0 estrellas en seguridad. Por el mismo precio de la Duster, puedes comprar la nueva Chevrolet Tracker, que gracias a sus 6 bolsas de aire y buen armado del chasis, logró obtener la máxima calificación de 5 estrellas en las pruebas de choque de Latin Encap, por lo que podemos decir que el Tracker es un crossover altamente seguro para llevar a tu familia. Los vehículos chinos por lo general no son buenos con la seguridad, es por esa razón que la gran mayoría de vehículos chinos no son sometidos a estas pruebas, porque muchos de ellos terminarían con 0 estrellas dañando seriamente su reputación. La Wing Gold 5 que solo trae 2 bolsas de aire, fue sometida a estas pruebas y obtuvo 0 estrellas de seguridad. Con esto ya te puedes dar una idea que los vehículos chinos a pesar de tener algunas bolsas de aire, tienen los más bajos niveles de seguridad entre toda la competencia. Para ser justos y transparentes con nuestras críticas, también debemos reconocer que el Omoda C5 que pertenece a la empresa China Cherry, logró obtener 5 estrellas de seguridad en las pruebas de choque de la Euro Encap, siendo hasta el momento uno de los vehículos chinos más seguros que se vende en Latinoamérica. Debes saber que la marca Yetour es una de las que ha logrado vender una cantidad significativa de vehículos en mercados como el de Perú, porque aplica una estrategia maliciosa en nuestra opinión. Resulta que Yetour es capaz de vender el X70 por alrededor de 15 mil dólares, siendo muy tentador para las personas incautas que no analizan los aspectos de la seguridad, pues este vehículo no trae control de estabilidad, no trae control de tracción, y solamente incluye dos bolsas de aire en las versiones más baratas. Y antes de que los defensores o vendedores de esta marca comiencen a comentar en contra de este video, deben saber que tanto los motores como las plataformas de estos automóviles de Yetour son los mismos que también se utilizan para la marca Cherry, solamente que restan calidad de materiales y seguridad para lograr precios mucho más baratos. Por esta razón es que Yetour es una marca muy barata que a largo plazo puede salir costándote la vida, prioriza la seguridad y no te dejes engañar por el diseño ni por el equipamiento tecnológico, que una pantalla grande y bonita no te va a salvar la vida. Suscríbete al canal y que tengas un excelente día.